Lo pedí y lo tomé Batalla de peso, pluma Porque se comieron un coche Lo que pasa con vos, señor Que ahora vos sabes que no tapo con cintura Para que ver que con mi faño Esto lo desfigura, es verdad Lo cago a caño, en el fútbol transformo figura Este es muy malo Cuando entra la compa es mi figura Mi figura, mi figura La buscan hasta los mejores Pero mejor que no mejoren Porque si mejoran, mejores Las cosas que hacen no se llevan conductores Hay la diferencia de palo encendiendo Y los encendedores O sea, pará, pará, pará Vos sabés que estoy jugando a pleno El problema es tuyo, el que te creas importante Cuando no son la mitad de bueno No puedo entender, señor Es por eso que domino mi juego Si cuando el joven llega a la compa Sabés que no es más tu terreno Pero no importa Sabés cuál es tu dilema Que yo sea mejor que vos Es tu problema, no el mío Perdés tu esquema La gente diferencia Que hay miles de dilema Puedo ganarte una solución sin fracción No sería un problema Ey, o sea, estás jugando muy mal Si no, es por eso que no haces la especial No hablé de solución ni fracción Estoy elevado y me dicen función lineal ¿Qué tiene y tiene paciencia? Si todos saben que cuando Shiver Come Llega al evento No ganás competencia Pero voy a ganar competencia Si gané tres veces seguidas tu cara Y si dicen bazooka Este gordo dice Dispara No jodamos Dale una a la cara Te falta mucho para descansarme a mí Yo soy tu papa Ey, que ganaste tres veces mi cara Y por eso es que tu mena ahora desespera Bazooka y dispara Como en mi fushrai en esa madriguera Por no entender señor Es por eso que no tiene la señal Lo dicen a Luni Ey, que hay él El que pierde con joven final Cuando perdí como la final Una vez y nada más Cuando te gané miles de veces Y eso no lo podés superar Te falta tanto hermano No me podés llegar Estamos en la misma crew Pero decíle adelante Todo quien vino a representar Ey, que vino a representar Es verdad Por eso este animal no consume Representa es el que lo hace No el que representa y lo presume No podés decir Es por eso que es contra el cómeta chicas Pero que decí que presume Es como leer bien y no tener perfume Eso es lo que no asume El suelo excesivo es el resumen Las cosas que dicen Pero nunca las confunden No me achisco Soy hilo, marco del papel Los cumbres No, fue muy mala Es por eso que ahora Te estoy tapando todas tus arterias No hablé de resumen Que en la materia del rap No pasa mi materia Puedo decir señor Ey, por eso no estás en el suelo Si al gordo lo hago Como un arco Mis acotes se va para el cielo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Replica 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 3, 2, 1 Replica Replica Me replica 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 Ya, hey, hey, ¿sabes cuál es tu problema, señor? Es lo que no podés ni expresarte, que te dejo en la lona, te dicen mi nombre y no podés ni levantarte. Quieres decir, señor, que te pibes, no tienes la galla, hablan de todo, hablan más de mí, porque nunca tuvieron batalla y claro... ¿Por qué estás en problemas? Si eso solo lo dicen los de afuera, no los que están en tu grupo compartiendo mi macera, condenados a cubrir tus penas. ¿Cuántas horas he quitado de esquema? Pero decime cuál es el problema, yo no quiero darte más de lo que cargas, hermano, quiero librar tus cadenas. ¿Queres librar mis cadenas y no me quieres dar más? Lo que cargas es que no hablé, no ve que se hace demasiado largo, compá. Puedo decir, señor, que ustedes no pueden tender ya mis penas, usted es una flor que está enregada y no se crece.